Gloria a Dios hermanos, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Gloria a Dios, infinitamente sea alabado. Dios, bendecirle a través de las alabanzas, hermanos. Quien vive, hermanos, y a su nombre, y a su pueblo, victoria, hermanos. Gloria a Jesús. Gracias por un aplauso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. También gritos que nos bendecirle a la alabanza, misión santa. Gracias por un aplauso alabado, bendecirle a la alabanza, hermanos. Gracias por un aplauso alabado, bendecirle a la alabanza, misión santa. También a la audiencia de Guineal Estéreo, agradezle al Señor, bendecirle a la alabanza. De las personas que nos van a visualizar, nos bendecirle a la alabanza, hermanos. esta hermosa alabanza tu nombre levantaré me deleito en adorarte te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme, a cantar esta hermosa alabanza con todo el corazón y con toda libertad en esta mañana hermanos Gloria a Jesús, así para aplauso a nuestra madre la Virgen María hermanos Gloria a Jesús Aleluya bendito Dios que tu nombre levantaré mi Dios y tu nombre me deleito en adorarte un santo mi nombre levantaré me deleito en adorarte y agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar en la cruz a morir de la muerte de la muerte a tu trono tu nombre levantaré tu nombre levantaré tu nombre levantaré te dejaste el trono a la cruz mostrar nuestra luz y mi deuda a pagar de la cruz a morir de tu trono a la cruz y tu nombre adorarte tu nombre levantaré gracias Señor gracias Señor por salvarme mi vida Señor y hoy te adoramos te dejaste el trono a la cruz y tu nombre levantaré me deleito en adorarte me deleito en adorarte y agradezco que mi vida esté que hoy vinieras y hoy vinieras a salvarte dejaste el trono para mostrarnos la cruz y mi deuda a pagar de la cruz a morir de tu trono a la muerte de tu trono a la muerte tu nombre levantaré me deleito en adorarte me deleito en adorarte y agradezco que mi vida esté y hoy vinieras a salvarte dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar de la cruz a morir de la muerte a tu trono tu nombre levantaré el Señor y degradamos Isabel Tú, tú eres grande y tú eres poderoso Ando Y amalo rey Aleluya hermanos, así para aplausos y que echa la familia hermanos Quería re que Kikutu Alekanima seguramente hermanos Porque Dios una bendición y que hermoso el regalo de Dios que van a recibir para la familia hermanos Segura también Ariguale Karajla Kachalashbe para el lugar hermanos Que Kikutu Alekanima porque diare también Que quilla gracia a la presencia de Dios También le to'a ubanon palikikaslemal hermanos Katatba kanok bendecir palikikaslemal Pajunamam Que canseguir adelante hermanos en la obra de Dios Kachalash Que se pach más aplausos checha el Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Que arek olikuk en espíritu y en verdad hermanos Gloria a Jesús Can cantar esta hermosa alabanza Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Cantamos esta hermosa alabanza Chachumatle Dios Chachumatle Dios Chujarib chotle cruz Chujo to'chle jamak Querere siempre Neym Chachumatle jamak Chujo pan derramarle U sangre chotle cruz hermanos Ríoch 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 que hoy en Huaraz se ha hecho malo to'a obra de la Osa Chalaz Inmolado del Calvario 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 Música Aleluya Gloria a Jesús hermanos Casi pa' más aplausos que echa la familia Para animar y que quieran seguir adelante En las cosas del Señor Que te quitan bendecir Arreglo a las alabanzas Que te quitan entregar a la presencia de Dios Que te quitan agradecer a tu tiempo Amén